Hoy en Farmacius.com te presentamos Hilo Dual de Brill Pharma. Hay momentos en los que sentimos sensación de ardor en los ojos, lagrimeo, sensación de tener el ojo seco o hipersensibilidad a ciertas sustancias como el polen o el polvo. Por este motivo en Farmacius queremos explicarte cómo puede ayudarte Hilo Dual Colirio Lubricante. Se trata de una solución estéril que hidrata la córnea y la conjuntiva del ojo evitando el exceso de evaporación de las lágrimas. En ocasiones no sabemos diferenciar si nuestro ojo está seco o alérgico, por eso Hilo Dual es perfecto para cualquiera de estas dos situaciones que provocan picor e irritación. Este colirio está compuesto por ectoína que aumenta la unión del agua a las células de la superficie ocular, lo que forma una barrera fisiológica en la conjuntiva contra las sustancias que actúan como alergénicas. Además, estabiliza la capa lipídica de la película lagrimal, que protege contra la excesiva evaporación de las lágrimas. Es el uronato de sodio, que crea una película humectante, estable y de larga duración en la superficie del ojo. La combinación de estos dos elementos proporciona una lubricación intensa y duradera de la superficie ocular y protege al ojo frente a la evaporación de las lágrimas. Hilo Dual posee las siguientes características. Reduce los síntomas de la alergia, como el prurito y el ardor. Reduce los síntomas de la inflamación e hidrata los ojos secos, estabilizando la película lagrimal. Es un colirio estéril, libre de fosfatos y sin conservantes. Su envase dispone de una válvula del sistema Comod, que hace que siempre salga la gota del mismo tamaño y a la misma velocidad, independientemente de la fuerza que ejerzamos sobre el producto a la hora de aplicarlo. Primero, retire el tapón y mantenga el envase en posición vertical con la punta hacia abajo y presione hasta que aparezca la primera gota. Incline la cabeza hacia atrás, tire suavemente del párpado inferior y presione el envase para echarse una gota. Una vez que la gota ha entrado en el ojo, ciérralo para que se distribuya sobre toda la superficie del ojo. Después, repite el proceso con el otro ojo. Aplicar una gota en cada ojo cada 6 horas cuando sea necesario. Este colirio puede ser empleado en tratamiento de larga duración. Este producto está indicado para personas que sufran de irritación en los ojos. Evite el contacto de la punta del envase con la superficie del ojo y la piel. Hilo dual colirio lubricante es compatible con lentes de contacto. Deberá esperar 30 minutos después de ponerse las lentes para echarse el colirio. Si está utilizando otro tratamiento con colirios, deberá esperar 30 minutos para aplicar hilo dual, siendo este el último en utilizarse. En caso de utilizar cremas oftalmológicas, deberá echarse primero el colirio hilo dual y esperar también 30 minutos para aplicarse la pomada. No se recomienda en caso de hipersensibilidad alguno de sus componentes. Y recuerda, si quieres comprar hilo dual está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!